La gente espera este momento. ¿Ah, sí? Sí. Pero tampoco hay que darle mucha importancia. Tampoco le des tanta clara. Claro, porque si no en cualquier momento viene acá. Sobre que está agrandado. Sí. Se plantea como conductor y estamos en el horno. ¿Cómo? Ya. Bueno, vamos a ver qué dice la asesor. Trata de no sentarlo acá en el lugar del periodo deportivo. Sí, no. A vos te tiene hambre. Bueno, señores, esto es lo que dice la asesor. ¿Cómo le va Guisardi? Espero que se encuentre bien. Así secote medio oído. Cortito y al pie. Sí. Guisardi, rápidamente le pregunto. ¿Qué pasa en la casa de la mujer de Villa Carlos Paz? Hay una disputa por la que la titular parece que hace política. ¿Por qué la titular parece que hace política con los fondos que destina la provincia para expensas, alquileres, subsidios, investiga? Hay un río bárbaro en Carlos Paz, que es el lugar donde nacen todos los bolongues. Noticia social, Guisardi. Con la presencia de periodistas y conductores de las cadenas informativas nacionales e internacionales, familiares y amigos, se llevará a cabo el mega evento del cumpleaños del periodista Juan Ricardo Rodríguez Bisuela. Más de 1.600 invitados se darán cita en el pabellón verde de Fecor. Brizuela ingresará por la alfombra roja haciendo jueguitos y a las 21 y 30 se cantará el himno. Luego Gianni Infantino dirigirá unas palabras y dará por comenzado el festejo. Gianni Infantino. Infantino. Presidente de FIFA. De FIFA. Así que feliz cumpleaños para Juancito Cumple hoy. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Bueno, muy bien. Qué bárbaro. Atención para los cuarteteros. Bien garpa todo eso. Chocolino, ex cantante de la barra, la fiesta y chipote y Catriel Arguello formaron Muévelo. Usted ya lo anticipé, yo ya lo anticipé. A un mes de presentar la nueva banda y empezar a hacer bailes, se descubrió un problema en las cuerdas vocales de Chocolino. Comienza un tratamiento de 45 días para tratar de evitar la cirugía, que demandará cerca de tres meses de recuperación y tendría que parar la banda por completo. Así que a rehabilitación, Chocolino. ¿Se acuerda que ayer le dije que Unión por Córdoba tenía una bala de plata? Según me cuenta mi amigo Asiento de Tractor. ¿Asiento de Tractor? No es una bala de plata. Es un misil de plata con arrepentido y todo. No sé de qué se trata. Esto ya ayer dijo algo así. ¿Se dijo la bala? Dijo ayer, ¿no? Bueno, Guizardi García Elorrio va a recibir el premio Cocodrilo 2019. ¡No! ¡Qué feo! Usted sabe que el candidato Quintero le pide plata para hacer unos volantes, aunque sea, dice unos volantes, y el propio García Elorrio le dijo, textualmente, porque yo estaba ahí. En este partido no se gasta plata. Se devuelve. Así que hay que estar con la gente, con la verdad, con propuestas creíbles y honestas. Usted, Quintero, siga con el cine, que bastante bien le va con los videítos. Se enojó García. Y le recuerdo, Guizardi, que fue el único candidato que devolvió dinero del que le correspondía para las elecciones pasadas. Lo que no gastó, lo devolvió. ¿Es cierto esto? Sí, sí, sí. Es cierto. Es cierto. Bueno, algo de deportes para que se entere su periodista deportivo. Era raro que lo tengamos. Estoy harto de darle primicias. Ah, no. Todos los días, no puede. Aquí no tiene otro. Preste atención. ¿Vio qué mal la está pasando Atenas? Está peleando por el descenso. ¿Se lo sabe su periodista deportivo? Sí, no, eso sí, sí, sí. Ah, menos mal. Escuche, le hago una pregunta a usted, a su periodista, al cumpleañero, a todos. ¿Se animará, se animaría el Pichi Campana a pelearle la hegemonía a la vaque? Que está planteando que el Pichi se presentaría a las elecciones internas. ¿Es internas no las elecciones para la conducción? Sí, está planteando ahí que el Pichi podría postularse para presidente de Atenas. Eso no tengo ni idea. No tengo, la garganta no tengo ni idea. Bueno, lo tomamos como adelanto. Si lo vemos al Pichi por ahí, le preguntaré. Le preguntas. Escuche, se largó el partido municipal. El secretario adjunto del gremio Chiquito Fernández ha dicho que apoyaría a juez. Según la flaca Fiat Uno, amiga mía, esto desde siempre... ¿Cómo se llama la flaca? Fiat Uno, no tengo ni idea. El Fiat Uno parecía el Fiat Una, ¿no? No, dice Fiat Uno, no tengo ni idea. Esto desde siempre se sabe porque Luisito en su momento armó su estructura en base a los muchachos de la MUNI. Le pregunta la flaca a uno, ¿pero por qué dice eso? Y ella me responde, asesor, eso ya no es un gremio. El 12 funcionará como un partido. Claro, haciendo alusión a las elecciones. Ah, claro. A las elecciones. Parece ser, ahora esto es... No, parece que ahora se han transformado en macristas los muchachos de la MUNI, si es que lo que dice la flaca Fiat Uno es cierto. Claro, pues hay una relación rara, si lo apoyan a juez, juez, está con... Cambiemos, cambiemos de macri, bueno, pero es todo en la... Aunque nos critiquen, nos pueden florear, aunque me estamos en la pata y... Anoche, anoche en una cena íntima a mi amigo, al que le decimos España, 30 años de franco, me dijo, me dijo que está dura la calle para los políticos. Después de los cuadernos, los empresarios no quieren arriesgar nada y cuidan el negro. Un candidato le dijo a un empresario, esto no es un mangueo, es un aporte a la patria. El empresario le dijo, el aporte que pueden hacer ustedes a la patria es devolver todo lo que la patria les prestó. A propósito, Guisardi, ¿la patria facturó o pagó en negro el servicio de la política? Si facturó en negro hay que hablar con Lilita, que representa a la república, para que la rete. Acierto que viene Lilita. Sigue el conflicto con Talleres y el Civi. Talleres ha rechazado las presentaciones del Civi, pero sigue el Bolonqui por el tema de Bebelo. ¿Su periodista está al tanto de esto? No tengo ni idea. Pero basta. Bueno, pero son cosas que... Escuche lo que pasó ayer, los muchachos se fanatizan. Ayer se inauguró una obra en Belville, estuvo el gobernador, y va uno y le entrega una camiseta de instituto. La recibió el gobernador, pero claro, la agarró. No, 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 no. Que la va a usar para dormir, si es hincha de Racing como yo. Ah, es hincha de Racing en el asesor. ¡Ay, mi amor! Ah, bueno, le entregaron una... Nos va tirando hincha. Ah, perdón. No, claro, hincha de Racing. No, le dieron instituto. Le entregaron una camiseta de instituto al gobernador, y la agarró, 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 y la agarró. No, 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 no. Sí, hincha de Racing. Bueno, bueno, eso es todo, Bizarro. Y le mando saludos para usted, y feliz cumpleaños para... ¿Para quién? Juan Ricardo Rodríguez Villal. Ah, bien. Bueno, bien, gracias, asesor. ¿Y da los festejos, él? Dos o tres chismes y listo. Y hasta aquí, presentamos al asesor.